...como preparador físico en la Liga Nacional. Fortunadamente, gracias a Dios, este año cumplo 20 años. Bueno, ¿cuántos equipos? Y equipos de estudiantes de Olavarría, donde arranqué con Sergio Hernández. Hasta hoy acá con Silvio en 15 ya pasaron 1, 2, 3, 6 equipos. Bueno, y el estudiante de Bahía fue tu mayor etapa, ¿no? El estudiante de Bahía fue la ciudad donde decidí radicarme con mi familia y donde yo me organicé como para quedarme a vivir. Pero bueno, la dinámica de este trabajo me fue llevando por diferentes lugares. Bueno, ¿qué recuerdos te quedan de ese momento, de esa etapa? Maravillosos, porque la cantidad de amigos que tengo, Guillermo Barco, Paquito Álvarez, una cantidad de gente innumerable y, bueno, mis hijos se han quedado a vivir ahí y lo han tomado como sociedad. Claudio, bueno, ¿qué has aprendido o cómo ha cambiado, no más que nada, la preparación del jugador en tanto tiempo? Fundamentalmente lo que tiene hoy por hoy es que nosotros los preparadores físicos tenemos que adaptarnos a los cambios que tienen que ver con la tecnología, con la modernización en los programas de entrenamiento, concretamente ahora con este nuevo sistema que Christian lo lleva adelante muy bien en Bahía Basque, que es el sistema Catapult. Y bueno, nosotros nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias porque ya solo con los libros no alcanza. ¿De qué se trata ese sistema? Por decirte concretamente, es un monitoreo del esfuerzo para el rendimiento deportivo en el juego y en el entrenamiento. Evalúas cuál es el rendimiento físico que el jugador va teniendo ahí en vivo. Está bien, o sea, antes obviamente con otras técnicas. Antes era más a ojímetro, viste, vos lo ibas evaluando, lo ibas viendo, le preguntabas. Era menos estadístico y con menos datos concretos de la realidad que te da un aparato que te toma al segundo el rendimiento que estás teniendo. Con lo cual, digamos, hoy la parte física obviamente es, voy a decirlo, que tiene un rol casi clave, ¿no? Hoy son datos comprobados científicamente. Antes era lo que yo me imaginaba o creía o me imaginaba o lo relacionaba. Hoy yo termino el partido, veo los reportes del partido, de los entrenamientos y le digo al entrenador, mirá, este muchacho esto, aquel, el otro, la carga allá. Por eso se empieza a dosificar tanto la carga, no solo en el juego, sino entre los diferentes juegos hay muchachos que de un partido al otro quizás no juegan o juegan mucho menos minutos. Gracias. Gracias.